Vamos con noticias, mis queridos amigos, vamos con esta información, con esta gráfica magnífica, hermosa, que conmemora el sentimiento ciudadano, irónicamente, con una flama que bien podría salir de la combustión si se utilizó una gasolina hoy por hoy más cara que otras. Una gráfica que representa básicamente lo que hoy es el gobierno del señor Novoa. Un simple cartón que con un fósforo enciende la llama que consume la imagen de alguien que mintió cuando estuvo en campaña y que hoy no sabe para dónde agarrar, aunque sabemos que coge el avión y se va por todos lados. El presidente que se vendió como la nueva promesa del nuevo Ecuador y que solamente nos trajo nuevamente más problemas en el país. El presidente que es capaz de firmar un decreto fuera con tal de no dar la cara porque ya anunció que van a subir los combustibles. ¿Es Novoa el candidato ideal para que vuelva a ocupar el salón amarillo de Carondelet durante cuatro años? Y de ser así, ¿podríamos estar identificando a una raza de bestias, cuadrúpedos, animales, estúpidos que podrían votar nuevamente por Novoa? Y de no ser así, ¿podría configurarse un complot de la geopolítica por sostener a un personaje nefasto en el poder del Ecuador? No se pierda otro capítulo. Increíble. Yo cuando escucho esas narraciones en History me quedo así. Y yo, y de ser así, y de ser así, hay extraterrestres entre nosotros, hay reptilianos, por lo santo santo que hay reptilianos, en este Ecuador hay reptilianos. Me engancha esa movida, me engancha. ¿Quién será ese que lo oculta en History chan? Pero sí, es una analogía bastante interesante. Se quema, lo quema. ¿Hasta cuándo? No sé. ¿Va a ser sostenible? No lo sé. Yo no me atrevería a hacer la burla que hace TC Televisión a menospreciar la manifestación de hoy. ¿Qué fueron cuatro pelagatos? ¿Qué fueron poquitos? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sirve? ¿Qué la gente ya se fue? ¿Qué se cansaron? No hagan eso. No hagan eso, porque la gente se da cuenta. La gente se da cuenta y luego se empiezan a poner peor las cosas. ¿Ok? Entonces, por favor, más responsabilidad en ese asunto. Nosotros presentamos, por supuesto, algunas imágenes de lo que fue la llegada de los manifestantes, en este caso que la UNE y el FUT, un grupo social que se alza y reclama con justo derecho, alza su voz y le dice al presidente de la República, usted está mal. Y ojo, que esto no le gusta a Novoa. A ningún presidente le gusta peor, peor en vísperas de unas elecciones. Así que veamos qué ocurre. Ahí está, con gráficas, se buscaron los muñecos de cartón. Esa fue la concentración. Las organizaciones que conforman en Frente Popular, como la Unión Nacional de Educadores, la Unión General de Trabajadores, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Confesivo, las Mujeres por el Cambio, los Trabajadores Autónomos y del Pequeño Comercio Agrupados en la CUPOMITAE, así como también las organizaciones estudiantiles como la FES, la FEWE y los diversos sectores sociales, conjuntamente con los trabajadores de los municipios y consejos pronunciales, hemos resuelto a partir del día de hoy y el día de mañana, impulsar acciones en contra de las medidas planteadas por el Gobierno Nacional, que significa el incremento en la gasolina y, por lo tanto, un golpe en la economía de los y las ecuatorianas. Estas acciones que estamos empezando el día de hoy en la ciudad de Quito se están desarrollando simultáneamente en provincias como El Carchi, Inbabura, Otopaxi, Tunguragua, al igual que también en provincias como Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, Orellana. El día de mañana vamos a continuar con las acciones en las provincias del Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo, Manaví, Azuay, Cañar, Pastaza, Zamora, al igual que también en la provincia del Napu, Chimborazo. Es decir, estas acciones que buscan demandar del Gobierno Nacional que tome medidas en favor del pueblo ecuatoriano y no medidas que afectan el bolsillo de los hogares ecuatorianos. Los hogares de los trabajadores no soportan otro garrotazo más a su economía. Las medidas adoptadas como el incremento en el IVA significaron la elevación en el alto costo de vida. Y, por lo tanto, intentar el precio de la gasolina es condenarles a la miseria, a la pobreza, a la mayoría de hogares ecuatorianos. ¿No ha habido viabilidad de sentarse con el gobierno a dialogar? Un gobierno que privilegia al diálogo. ¿Qué va a dialogar, hermana? ¡Este cosa! ¡Ay, sí que ya lo... Si a mí mismo que salgo yo a... ¡Vamos a tirar piedra! Los empresarios no tienen cabida para el diálogo social con los sectores populares. Ha sido el Gobierno Nacional el que ha desoído el clamor del pueblo ecuatoriano. ¡Quémelo! 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 El 70% le dice no al incremento en el precio de la gasolina. Que en más del 80% rechazó el incremento del IVA. Y que en más del 44% hoy está diciendo que estamos viviendo una crisis sin igual que no ha pasado nunca antes en la historia. Por lo tanto, evidentemente que el diálogo es entre los trabajadores, los pueblos del Ecuador. Para en ese camino ir construyendo una unidad para votar abajo las medidas planteadas por el Gobierno Nacional. Nelson, pero hay poca gente. ¿Qué pasó con la convocatoria? Bueno, como habíamos querido, este es el inicio de la jornada. ¡Qué güey! ¡Está la Amazonas! Está empezando pues, está empezando pues. A los ecologistas, a los ambientalistas, a todos los que estamos descontentos con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. ¡Viva el paro! Por repente va a ir en crecimiento la lucha de los trabajadores y los pueblos. Y va a determinar el hecho de que el Gobierno tenga que retroceder frente a las pretensiones de incrementar el precio de la gasolina. ¿Hasta qué medidas serían capaces de tomar ustedes? Las medidas que sean necesarias si el Gobierno Nacional no escucha. Es el presidente Novoa el que está jugando con fuego. Nelson, gracias. Es el presidente Novoa quien hoy se encuentra con más del rechazo del 62% del pueblo ecuatoriano. Así es, señor. Lo que tenga que hacerse para votar abajo las medidas económicas que afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Cuando le dijo del 62% del Amazonas, como que le dolió, ¿no? Yo no sé por qué estos canales agarran cariño. No agarre pito. Deje que la gente se manifieste. Es que hay poca gente. Que usted no sabe que es el inicio. Este es el principio nomás. Enseguida hay poca gente. Así empezaron las otras. No hay mucha gente. Turro. 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 Vinieron los indígenas, hijos de sus mangas largas. Se jodió. Porque ellos están organizados. Así siempre. Yo voy a decir la verdad. Esto va a depender del movimiento indígena. Nada más. Va a depender. Si el movimiento indígena, que parece que no se ha reunido, no ha sesionado, porque todavía no se firma el decreto. Ellos han de estar esperando. Leonidas han de estar esperando a que se firme el decreto. Porque hoy es una pretensión. Se firma el decreto y ahí sí. Sale el movimiento y dice, se jodió. Se jodió porque esos manes son organizados. Y ahí van a empezar a hacer las maldades que hicieron en la época de Lazo. Cerrarle la Casa de la Cultura. Yo me acuerdo que la gente en Quito, algunas personas salieron a darle comida. Le llevaron arroz, pasito, café, lechecita, porque los panas acampaban ahí y luego se rotaban. Esas son las manifestaciones. Y de eso, y de esos movimientos, sabe la Conay. Sabe la Conay. De eso sabe. Ahora, no me vengan que sí, que los infiltrados, que no sé qué, que no sé cuánto, porque eso es pura paja. Siempre vamos a rechazar aquello. Pero no puedes controlarlo, pues, brother. O sea, si tú como gobierno te llega a ese nivel, es porque tú lo has permitido como gobierno. Porque no conversas con nadie, porque no se evalúa, porque no se llega a consenso, porque no se pregunta. Y peor, que ahora dijeron que no quieren saber nada de Leonidas porque no es una voz calificada para hablar sobre los subsidios porque ella es candidato. Y como es candidato, lo va a utilizar para la política. Leonidas es capaz de salir a la marcha y pedir que le pongan otro candidato. Pedirle a la Conay o a Pachacuti que ponga otro candidato, porque de pronto eso vaya a mancillar. Eso no tiene nada que ver. Esas son excusas que están poniendo el gobierno, mis queridos amigos. Tengo otro videíto, gracias a Pichincha Comunicaciones. ¿Cómo están? Buenas tardes. Este es el ambiente que se registra a esta hora en la avenida 10 de agosto, en donde diferentes sectores sociales y políticos se han dado cita para manifestarse en contra de las medidas neoliberales del presidente Daniel Novoa. Y pues nosotros queremos recoger las impresiones de los diferentes sectores. Vamos a conversar con la vocera también de Mujeres por el Cambio, también presentes en esta manifestación. Dicen que es en contra de las medidas neoliberales del presidente Novoa. Mujeres por el Cambio, ser parte del Frente Popular, y al tener en su organización mujeres de los sectores populares, trabajadoras, pequeños comerciantes, maestras, jóvenes, quienes hemos llamado y hemos realizado esta convocatoria contra las políticas neoliberales del gobierno de Daniel Novoa. Alzar la gasolina, alzar el IVA significa meter las manos al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Y no hacer nada, que es lo peor, no hacer nada. El 40% somos mujeres jefas de hogar, y somos de esas mujeres que no contamos con trabajos estables, con sueldos dignos. Nuestros hijos, nuestras hijas no ingresan a las universidades, no tenemos medicinas en los hospitales. Tenemos y enfrentamos la violencia que nos toca muchas veces cerrar nuestros pequeños negocios. Ahora el gobierno quiere incrementar la gasolina. Eso no significa que solo va a afectar a un sector pequeño, eso significa que va a afectar al pueblo ecuatoriano. Las políticas neoliberales, gobernar para el Fondo Monetario Internacional, gobernar para los empresarios significa darle espalda al pueblo ecuatoriano. Estas son las primeras acciones que hacemos, mujeres por el cambio con el Frente Popular. Y hacemos un llamado al movimiento indígena, al campesino, trabajador, jóvenes, estudiantes, a seguirse tomando las calles, a defender nuestros derechos, que ningún gobierno nos ha regalado y ha sido conquistado. Las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, el incumplimiento de Daniel Dovoa frente a sus propuestas, ha hecho que el pueblo se siga organizando y que sigamos tomándonos las calles. Estas son las primeras acciones. No me estarán diciendo nada después. El día de mañana en otras provincias también nos vamos a movilizar y en las próximas semanas estamos teniendo reuniones con diversas organizaciones y diversos sectores para seguir tomándonos las calles. Vea, es el inicio y hacen el llamado y esto empieza y empieza. Solamente, ¿sabe lo que va? Está el mechero, falta la chispa y eso generalmente sale de los gobiernos. Yo me acuerdo que la chispa la encendió, me acuerdo, Moreno. Yo no voy a cambiar nada. Yo no voy a dar ni un paso atrás. ¿Saben por qué no voy a dar ni un paso atrás? ¿Por qué no camino? Un chistecito nomás, un chistecito. Un chistecito, yo sí puedo. Es que yo puedo porque yo mismo soy. Si fuese otro, ahí sí me le cargo. Yo no voy a dar de retro ni un poquito. Y ahí se... Cuando fue el lanzo lo mismo. Será posible. Nosotros no vamos a sucumbir a esta gente que solamente quiere ver arder el Ecuador y solamente quiere el relajo y destruirnos. Ni un paso atrás será posible. ¡Pac! Entonces, generalmente, ¿sabe cuál es el dato? El dato es que Novoa no habla. Novoa no habla. Manda, lo manda al pelado, al que le querían dar de guachazo o cronfle, ¿cómo es este man de Torres? Mándenlo a que se crezca la barba por lo menos un ratito para que se vea más serio. Al pana lo manda. El man va a dar la cara y el man ya ha dicho que no tiene nada que hacer con Insa, qué sé yo. El mechero está ahí. Una cosita va a encender la movida. Y yo creo que es la firma del decreto que me imagino ya está hecho y sería recontra que cobarde donde que Novoa lo firme en el extranjero. Porque, ojo, no encarga la presidencia. Él se va de viaje, él anda paseando. Ya por ahí le hicieron un meme diciendo que es el Luisito Comunica. Diez viajes ya completos en seis meses del presidente de Novoa. Novoa ha pasado más afuera del país que aquí. Por eso no le importamos. Porque para eso quiso ser presidente. Novoa quiso ser presidente para sacarle pica a alguna enamorada que tiene que haber tenido algún vacile allá donde Herber, donde el señor Herber. Para decir, brother, brodercita, ¿te acuerdas? Dije que, yo te dije que ese país era mío. Y mira, soy el presidente. Y anda en reunión en este, en la posesión del uno, posesión del otro. Ridiculeces, pues. Más de diez viajes ya al exterior. No le importa el país, no le importamos nosotros. Ahí está. Son las primeras acciones. No subestimen al pueblo. No subestimen a la gente. Me parece de mal gusto que varios voceros ya empiezan a salir estos mamarrachos en redes sociales. Cuatro tontos nomás. Cuatro, tres personitas. Cuidado. Ya después. Puta mierda. Ahí sí, put chica. Donde me agarren. Se acabó esta pantomima. Veamos a ver qué pasa. El decreto todavía no está firmado. Y pues hay que ser muy sinceros, ¿no? No está firmado. Pero ya el ministro anunció. Entonces es una cosa que se va a dar. No se olvide, mis queridos pilluelos, que solamente por este mes. Ya por ahí creo que alguien compró, alguien está preguntando. Solo por este mes. 099-6522-664. 099-6522-664. El show de stand-up para Quito y Guayaquil. Guayaquil, sábado 27 de julio. Quito, sábado 3 de agosto. Solo por este mes. El descuento. Aproveche y compre ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!